Desde San José de Camas, aquí está, Alexi Fernández, a lucirse, aquí está, ahora nos de la puerta saliendo, lucido como siempre este pinto, la mano viscola, el recho capricho, se va, se va a volar, vínteselo pañazo, arquetitazo, el aplauso, la dinamita pura que nos da un recho capricho, que órgano. No, 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 no.